Hola, soy Mayor Vivian McKenzie. La seguridad de nuestros residentes es mi máxima prioridad. Por eso, estoy con la Cruz Roja Americana para alertar sobre los incendios en el hogar. Cada día, siete personas mueren víctimas de los incendios caseros. Para ayudar a salvar vidas, la Cruz Roja y grupos locos están instalando alarmas de uno gratis y instalando planes de escape familiares en vicendios de alto riesgo. Si no tienes una alarma de homofuncional, por favor, haz clic en el enlace en Pantala o llama a mi oficina para programar una cita con los Cruz Roja y abaner alarmas de homogratitas instaladas en tu hogar. Gracias.